Hola amigos, bienvenidos a mi canal Vidas Famosas vine a ti hoy con una noticia explosiva en primer lugar, suscríbase a mi canal para la continuación de estos vídeos. Recientemente les dije que Handercel y Hakan Sabank se han reconciliado. Hakan Sabank lamenta y quiere enmendar a Handercel. Les he informado que está funcionando y que nuestras famosas parejas finalmente se han reconciliado. Pero hoy se ha presentado una afirmación explosiva. El reclamo que está en la agenda en los canales de revistas turcas. Esto es. Hakan Sabank asistió a la ceremonia de compromiso de su amigo cercano. Sin embargo, ella no asistió a esta ceremonia con Handercel y Handercel asistió a la fiesta celebrada después del compromiso. Muchas páginas sensacionalistas que escucharon esta noticia dijeron que Hakan Sabank no quería traer a Handercel a su familia y que no pensaba en casarse con Hand. Al mismo tiempo, muchas personas dice que a Hakan Sabank no le gusta Handercel y que está juntos para pasar tiempo con ella. Hakan Sabank tampoco fue al funeral del abuelo de Handercel. Había reforzado estas afirmaciones. ¿Y qué opinas de este tema? ¿Tiene futuro la relación entre Hakan Sabank y Handercel? Handercel de Hakan Sabank. ¿Cuál fue la razón por la que no invitó a su amigo cercano a su fiesta de compromiso? ¿Crees que hay amor? Por favor, no olvide expresar sus pensamientos en los comentarios. Adiós. Adiós. ¿Quién es Handercel? Handercel nació el 24 de noviembre de 1993 en el distrito de Bandrma de Balkesir. Handercel, que estudió en el Departamento de Artes Tradicionales Turcas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan, ganó el primer lugar en el concurso Miss Civilización de Turquía organizado en 2012. Oland Handercel fue la segunda finalista en la competencia Miss Civil y Baliton del Mundo celebrada en Azerbaiyán el 22 de septiembre de 2012. Ha sucedido. Handercel, que apareció en la pantalla en 2013 como Zayde en la serie Al-Q, adaptada del trabajo de Resat Nuri Guntekin, interpretó a Selin Karahal en la serie Tree of Life en 2014. En el periodo de 2015 a 2016, interpretó el personaje de Selin en la serie de televisión Girls of the Sun, en la que protagonizó con Emran Ay, Ebrí Malasia, Meltem Gulenk, Berkatan, Burkwoz Berk, Fundailan, Surey Yaguzel y Tolga Sarta. En 2016, Handercel compartió el papel principal con Burak Deniz en la serie de televisión Asclav Tanan Lamaz, en la que interpretó el personaje de Ayat. Handercel, quien coprotagonizó con Berk Ackman, Tolga Ansaiman, Meli Sezen, Jessin Buber, Uséjin Abni Danjale y Peg Barak en la serie Siyainzi, que comenzó a transmitirse en 2017, interpreta el papel de Azal de Mirolu. ¡Suscríbete al canal!